... ...hacemos un balance positivo porque, bueno, creo que hemos sabido tomar... ...desde la asociación la temperatura del emprendimiento... ...y los proyectos que estamos llevando a cabo, sobre todo los que están enfocados... ...al fomento de la cultura emprendedora, pues tiene mucho que ver con las necesidades... ...que hay en nuestra provincia y en nuestra región. Estamos en una región que está creciendo, a diferencia de otras autonomías en España... ...es importantísimo que se consolide el gobierno a nivel nacional y que la política... ...empieza a funcionar con iniciativas y con acciones que, de alguna manera... ...también acompasan la actividad empresarial y, por lo tanto, estamos... ...en que el año 2020 sea un año para los jóvenes empresarios, sea un año... ...en el que se puedan aterrizar iniciativas en nuestra región. Yo creo que al final, bueno, las variables macroeconómicas son las que son... ...y ahí, bueno, pues tenemos que ser cautos, pero siempre optimistas... ...yo pienso que tenemos recorrido, España tiene unos fundamentales... ...es que todavía aguantan perfectamente y, por tanto, Andalucía está demostrando... ...mayor de ahora mismo que España y yo creo que Granada está ahí también... ...en un rango alto. ...en un rango alto. ... ... ... ... ...